Hace ocho días comenzamos a hablar del pie del candelero y vamos a avanzar un poco más pero viendo acerca todavía del pie, amén entonces hace ocho días dijimos que el pie del candelero, que el candelero en la palabra son las iglesias bíblicas, normales, locales, como se ha llamado para que haya una iglesia local, pues primero como veíamos hace ocho días tiene que haber personas que se conviertan en algún lugar son como aquellos granos que el Señor pone en ese lugar el Señor quiere que aquellas personas que han conocido de Él sean como el grano que cae en tierra o sea en el territorio donde el Señor los ha puesto y muera para que la vida de Cristo pueda fructificar en medio de ellos vamos a ver que en el candelero el pie nos habla de aquello sobre lo cual está sostenido todas las cosas pero curiosamente cuando tú crees en el Señor tú ya eres un hijo de Dios y ya eres parte del cuerpo de Dios pero hay algo que hace la vida del creyente expresarse de una manera viva y práctica eso nos habla del pie también y es las reuniones de la iglesia ¿cómo vamos a expresar que somos el cuerpo de Cristo en algún lugar? si realmente no nos juntamos para estar delante del Señor y ser enseñados por el Señor y adorar y orar y cantar al Señor entonces el pie también nos habla de las reuniones de la iglesia ¿sí? que son las que sostienen la vida de la iglesia si hay un lugar donde hay santos pero los santos no se reúnen no hay expresión de la iglesia ¿sí? las reuniones de los santos son aquel momento que el Señor escoge para edificar y fundamentar a cada uno de los santos para que ellos puedan expresar la luz de Cristo donde viven porque el candelero es para expresar la luz pero ¿cómo vamos a expresar la luz si nosotros mismos carecemos de muchas cosas? entonces el Señor suple todas las necesidades de la iglesia a través de las reuniones de la iglesia local en un lugar entonces vamos a hablar de las reuniones de la iglesia así sea por encima despertar el corazón de los hermanos en este aspecto y ver que dice la palabra esto es muy importante lo primero que quiero que miremos antes de ver como tal las reuniones de la iglesia es ver por las escrituras cómo se reunían los cristianos en el tiempo de los apóstoles cómo eran las reuniones de ellos y en dónde se reunían esa es una gran pregunta la mayoría de cristianos cuando tú te los encuentras te van a preguntar bueno ¿y tú dónde te reúnes? ¿cómo es tu iglesia? son preguntas a las que siempre nos tenemos que enfrentar entonces es bueno que nosotros conozcamos a la luz de las escrituras cómo se reunían los apóstoles y las iglesias primitivas para que al responder podamos responder de una manera bíblica, clara y no sólo eso hermanos la palabra no es sólo una serie de ordenanzas para obedecerlas es el modelo de Dios ¿sí? ¿qué es el modelo de Dios? el diseño que el Señor ha establecido para su casa imagínate que tú contrates a una persona yo necesito que me construyas la casa entonces le dices mira yo quiero que me construyas mi casa de esta y esta y esta manera al tiempo vuelves y tú ves que todo lo que tú dijiste que querías hacer él no lo hizo entonces tú le preguntas oye ¿y por qué hiciste las cosas así? entonces ella te responda no pues es que a mí me pareció mejor así no pues es que a mí me enseñaron así ¿qué va a decir el dueño de la casa? bueno yo no te contraté para que tú hicieras las cosas de la manera que te parece o como otro te diga mira yo te di el plano de mi casa si tú quieres cooperar en la edificación de mi iglesia lo mínimo que puedes hacer es hacerlo de acuerdo a lo que yo dije ¿cómo hay personas hoy en día que queriendo servirle al Señor hacen las cosas en contra de lo que dice el Señor? ¿no les parece una contradicción? y dicen me esforcé hice esto y esto y un día el Señor le dijo a Saúl mira Saúl mejor es la obediencia que los sacrificios Dios antes que pide de nosotros antes que hagamos muchas cosas primero pide ¿qué? obediencia hermano obediencia ¿a qué? ¿o a quién? pues a Cristo y a la palabra de Cristo Cristo un día dijo miren el hombre prudente es aquel que escuchando mis palabras hace las cosas conforme a mi palabra ¿sí? edifica sobre la roca pero también hay hombres imprudentes que edifican casas pero sobre la arena la gran pregunta es ¿cuál es el fundamento de lo que estamos edificando? o es la palabra de Dios o es lo que sale de nuestro corazón o lo que nos han enseñado esa es una gran pregunta que todo hombre debería hacerse antes de involucrarse en el querer servirle al Señor lo primero que hizo el Señor antes de permitirle a Moisés edificar el tabernáculo fue ver el modelo del tabernáculo porque el Señor quiere que nosotros le sirvamos pero con una visión y un entendimiento claro de su voluntad ¿amén? amén entonces vamos a ver las reuniones de la iglesia pero antes de ver las reuniones vamos a ver dónde se reunían los cristianos hermano a ver si es tan importante porque hoy en día miren hermanos vamos a muchos lugares y nos vemos involucrados o vemos que los hermanos están involucrados todos en muchos lugares pide y que pide plata para edificar templos y templos y grandes lugares ¿será que la iglesia necesita un grande lugar para reunirse? ¿será que puede haber iglesia sin un templo? ¿qué dice la escritura? porque esta es una pregunta una señora que nos encontró aquel día en la casa así reuniéndonos allá con los hermanos de Ciudad Bolívar y nos miró así como extraños como un bicho raro siempre piensan es una secta es una secta nos dijo oiga ¿ustedes se reúnen sin un templo? como si fuera un gran para ella eso fue terrible entonces vamos a ver qué dicen las escrituras amén vamos a ir de atrás hacia adelante lo primero que vamos a ver es la epístola de Pablo a Filemón miren hermanos si algo que yo digo que es precioso es cuando hay hombres y mujeres que por encima de todas las cosas ellos aman al Señor y aman la palabra del Señor un día se me sentó un muchacho y me hizo muchas preguntas cuando me cuando iba a esperar la respuesta de lo que me había dicho me dijo hermano pero hagamos una cosa saca tu Biblia y todo lo que me vas a responder me lo vas a responder con la palabra porque yo no acepto otra cosa me dijo así cuando yo lo miré yo dije ojalá todos los cristianos fueran así hermano como los judíos de Berea si conocen los judíos de Berea dice que Pablo llegó a predicar en Berea y había unos judíos y los judíos fueron nobles de corazón pero por qué fueron nobles de corazón porque comieron entero lo que Pablo decía no porque todo lo que Pablo les dijo lo examinaron a la luz de las escrituras y después de haber examinado toda la luz de las escrituras concordaron que el evangelio que Pablo predicaba era realmente el evangelio de Dios si no pasaron entero pero fueron nobles de corazón porque fueron a la escritura y eso es lo que le pedimos a los hermanos no pasen entero hermanos pero sean nobles de corazón vayan a las escrituras y en la escritura siempre hay respuesta de parte de Dios a todas las preguntas que nosotros tenemos entonces Filemón capítulo 1 versículo 2 Pablo escribe una carta a su amado amigo Filemón mira lo que le dice veámoslo desde el 1 Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón colaborador nuestro y a la amada hermana Apia y a Quipo nuestro compañero de milicia por los nombres que Pablo usa acá claramente sabemos que le está hablando a hermanos que son de la iglesia en Colosas la epístola que Pablo escribió a los colosenses se le escribió a estos hermanos que vivían en ese lugar pero mira lo que dice Pablo y a la hermana Apia y a Quipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo ¿dónde estaba la iglesia hermano? en la casa de Filemón en los tiempos antiguos hermano los creyentes no necesitaban un gran lugar los creyentes necesitaban un lugar podía ser la casa de Filemón podía ser otro lugar en realidad según lo que tú lees en la Biblia para el Señor no es tan importante el lugar sino las personas las personas hoy en día nos estamos dando cuenta de un fenómeno que está sucediendo bastante nos escriben por internet y hasta nos llaman por la página y nos llaman los hermanos hermanos que mira ni siquiera podemos decir los nombres de los lugares que están en lugares grandísimos que ellos mismos han aportado en la ofrenda para ser construidos y llaman los hermanos y dicen hermano yo sé que esos son mis hermanos que el Señor me puso allá y el lugar es muy bonito y todo es muy bonito pero no hay alimento para nosotros hermano no hay palabra no hay bendición del Señor está en lugar grande pero los hombres no están aprendiendo a amar a sus esposas las mujeres no están aprendiendo a amar a sus esposas nuestros hijos y nuestras hijas no están siendo enseñados hermano hay muchas cosas pero no hay alimento para los creyentes miren hermanos el Señor está más interesado en alimentar y edificar nuestra vida que un salón y para el Señor es más importante hermanos que nosotros crezcamos en Él a que construyamos algo y eso nos libra de una vida religiosa yo me acuerdo cuando íbamos al catolicismo entonces yo iba con mi abuela y mientras veníamos en el camino vivíamos veníamos niños corriendo pero apenas entrábamos al lugar me decía la abuela bueno compórtese que este lugar es santo ¿sí? eso ser que religiosos pensar que Dios habita en un lugar dijo Salomón Dios no habita en templos hechos por manos de hombres hermano pero también dijo Pablo en los corintios hermanos ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿sí ven la diferencia? Dios no habita en templos hechos por manos de hombres pero quiso hacer de nosotros una habitación espiritual y venir a morar a cada uno de nosotros ¿sí estamos entendiendo? otro pasaje primera a los corintios estamos viendo el lugar donde se reunían los hermanos ya vimos que la iglesia en Colosas se reunía y tenía su base su pie en la casa de un hermano que se llama Filemón primero los corintios capítulo 16 versículo 3 velad estar firmes en la fe portados varonilmente y esforzados ¿qué es eso hermanos? está diciendo Pablo a los corintios hermanos sean valientes sean esforzados trabajen ¿sí? ciñas en los pantalones porque una de las cosas curiosas hermano es que Dios quiere poner la responsabilidad de su casa en cada uno de nosotros nosotros estamos acostumbrados que el que lleva la carga que el que lleva toda la responsabilidad es un hombre allá adelante en la iglesia verdadera del cuerpo del Señor todos los miembros tienen responsabilidad todos son llamados a llevar la carga en sus corazones y para eso hay que ser varoniles ay es que yo voy a la reunión pero en la reunión no me saludan ay es que la hermanita me miró así ay es que no canta la canción que me gusta ay es que no esto no esto no esto sea hombre hermano sea varonil esfuércese para que Dios pueda hacer una obra en medio de vosotros y para que os pueda madurar y no ver las pequeñas cosas sino ver el propósito de Cristo y trabajar para que eso se haga en medio de los santos siempre que tú ves a la iglesia vas a llegar en medio de hermanos donde hay hermanos maduros donde hay ancianos donde hay personas maduras donde hay jóvenes y donde hay niños y donde hay niños y donde hay jóvenes siempre va a haber que problemas tú tienes un niño y él a todas las está haciendo popó a todas ahora está llorando a todas ahora se está quejando tienes que ayudarlo a hacer todo hay reuniones donde es así al niño toca ayudarlo soportarlo las pataletas la carnalidad la inmadurez la irresponsabilidad la irresponsabilidad porque hay hermanos que son comprometidos hay hermanos que no son comprometidos hay hermanos que tienen la carga por el señor hay hermanos que están en la iglesia de paseo ¿sí? eso hay en la casa del señor en la casa del señor hay muchas cosas y gracias al señor porque eso nos va a madurar y a formar el carácter y va a probar si realmente nosotros estamos por amor al señor o simplemente por un costumbrismo religioso cuando usted está por algo religioso tarde o temprano las circunstancias hermano hacen que usted sea parte si usted está por el señor no importa el viento no importa la manera la idea las circunstancias las contradicciones si usted ama al señor como decíamos hace ocho días va a estar dispuesto a usted a usted mismo a morir y a pagar el precio ¿sí? miren hermanos la iglesia local no es para todas las personas generalmente es como lo que el señor dijo Pedro el señor Satanás que ha pedido para zarandearlos la iglesia local siempre va a pasar por zarandeos siempre va a pasar por pruebas no todos permanecen por eso le dice Pablo a los hermanos ciñas el pantalón y pórtese como hombre eso es bastante diciente ¿no hermanos? todas vuestras cosas sean hechas con amor ¿qué es eso hermano? que el amor ¿qué? todo lo puede todo lo soporta todo lo cree el amor todo lo espera eso es precioso cuando usted habla de la iglesia en ese aspecto usted viene muchas veces los hermanos llegan a la iglesia donde el señor los puso y comienzan a exigir pero ¿por qué aquí esto no? ¿por qué aquí esto no? en vez de amar ¿qué es amor? esperar soportar ¿a qué? a que la vida de Cristo se forme en los otros si imagínate yo exigiéndole a mi hija de seis años que por qué no trabaja y no responde con las obligaciones de la casa hay que esperar ¿qué? ¿qué? que la vida de ella madure se forme Cristo crezca en ella para que ella sea la persona la cual el señor llamó en la iglesia hermanos estamos en la escuela de Cristo aprendiendo de Cristo y mientras se esté aprendiendo siempre van a haber cosas que se necesitan trabajar yo me acuerdo cuando estábamos construyendo nuestra casa es uno pasaba todo el día trabajando y llegaba alguien y miraba oiga pero no han hecho nada no le rinde personas que solo vienen a criticar a exigir pero nunca han pagado el precio que cosas ¿no? miren si nosotros queremos obtener algo en medio de los santos primero debemos disponerlos a trabajar y esperar como dice Santiago la lluvia temprana y la tardía porque aunque nosotros trabajemos el crecimiento y la bendición la da Dios unos siembran otros cosechan otros hacen esto y esto pero realmente el crecimiento en un lugar lo da Dios ¿sí? hermanos ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos es como miren lo curioso hermanos lo que hablábamos hace ocho días el señor a través del ministerio de Pablo permitió que unas personas se convirtieran eso fue la familia de Estéfanas ¿sí? y la familia de Estéfanas vino a ser las primicias en un lugar a veces una iglesia comienza con solo una familia hermanos que son unas personas que se convierten realmente al señor y mira lo que pasa con esta familia y que ellos se han dedicado al servicio de los santos personas que se convirtieron y apenas se convirtieron se entregaron a servirle a los demás ese es el pie ¿sí? con lo que estábamos hablando hace ocho días personas que pasan tiempo con los hermanos se sacrifican por los hermanos abren su casa para los hermanos trabajan por los hermanos mira lo que dice os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan ¿qué es eso hermano? cuando una iglesia comienza no hay pastores no hay maestros hay hermanos nuevos pero Dios siempre pone la carga en cierta clase de hermanos para que ellos tomen ¿qué? liderazgo para que ellos presidan para que ellos trabajen ¿sí? y a esos hermanos la iglesia debe ser consciente para honrarnos mira como dice ahí la palabra os ruego que os sujetéis a personas como ellos usted siempre que llegue a un lugar hermano aunque no haya un anciano establecido un pastor un apóstol un maestro un profeta siempre hay personas que tienen la palabra del Señor siempre son personas que presiden las reuniones que trabajan por la iglesia a esas personas hay que honrarlas ¿por qué? por su trabajo ¿sí? por su trabajo el Señor siempre delega la autoridad y la responsabilidad en cierta clase de hermanos dice Pablo me regocijo con la venida de Estefana de Fortunato y de Acacio pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro reconocer pues a tales personas las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila ¿se acuerdan que de ellos hablábamos los ocho días? con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor entonces vemos que la iglesia se reunía en aquel lugar donde Aquila y Priscila vivían era la iglesia que estaba en aquel lugar en estos vemos otros casos por ejemplo en el capítulo 2 vemos que la iglesia en Jerusalén tenía como sitio de reunión hermanos el templo y también por las casas acuérdense hermanos que la iglesia en Jerusalén pudo llegar a haber sido por lo menos de ocho mil hermanos en una predicación de Pedro se convirtieron cinco mil y en otra predicación se convirtieron tres mil y mira lo que decía de estos hombres hechos 2 46 esto pasa que vamos a leer ahorita pero quiero mencionarlo por la manera de mover del Señor en Jerusalén y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón la iglesia en Jerusalén tuvo dos opciones hasta cierto momento porque ya después no se le permitió ellos aprovechaban que el templo era un lugar grandísimo y que tenía salones y en algunos de esos salones aprovechaba la iglesia para reunirse pero también se reunían por las casas que nos muestra eso que no era importante el templo ni las casas donde el Señor arreglara las cosas Pablo más adelante con la iglesia en Corinto dice que se hospedó en la casa de un hermano y recibía a todos Pablo dice también que en Éfeso alquilaron la escuela de un llamado no me acuerdo el nombre y en esa escuela donde la alquilaron se reunían todos lo que nos muestra en las escrituras es que el lugar no es la prioridad hermanos ¿si? puede ser en una escuela puede ser en una casa alquilada puede ser en el templo de Jerusalén ¿no? en las salones que hay en el templo el sitio que sea donde los hermanos puedan reunirse y estar juntos ese es el lugar de reunión el templo son los hermanos no el sitio ¿si? entonces vamos a ver ahora si ahí en el 42 los tipos de reuniones que tenían las iglesias en los tiempos antiguos hermano dice 2.42 mira lo que dice en el 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban entonces ahí nos va a mostrar en que perseveraba la iglesia que son las reuniones de la iglesia en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones por lo menos estos son cuatro tipos de reuniones no podríamos llamar sino tipos de prácticas en las cuales la iglesia perseveraba en medio de sus reuniones la primera práctica es la doctrina de los apóstoles la iglesia en un lugar determinado para que pueda tener un testimonio firme lo primero que se debe perseverar es en la enseñanza y la doctrina de los apóstoles pero hechos dice más adelante que la doctrina de los apóstoles era jesucristo mira como lo dice y vemos una de las grandes necesidades de la iglesia en un lugar que los hermanos dispongan tiempo para la predicación de la palabra miren como lo dice hechos 4 5.42 perdón mira lo que dice y todos los días en el templo o por las casas no importa donde se reunieran los hermanos no cesaban de enseñar y predicar a jesucristo esa es la doctrina de los apóstoles que es eso hermano cuando tú te reúnes con un grupo de personas que es el fundamento de esa reunión cual es el pie que es lo que sostiene la vida de la iglesia que somos cristianos miren hoy hermanos tú encuentras que un testigo de Jehová te dice que es cristiano un normón te dice que es cristiano como tú puedes diferenciar si estamos en algo verdadero o en algo falso por la doctrina y la doctrina es tan importante en medio de los santos que Juan dice hermanos si viene alguien a tu casa con una doctrina que no es la de Cristo ni le recibas ni le digas es bienvenido ¿por qué? porque puedes participar de sus pecados el único fundamento en el cual nosotros nos reunimos verdadero sólido que permanece es nuestro Señor Jesucristo pero para que nuestro Señor Jesucristo sea conocido en medio de los santos debe haber tiempo donde los santos se sienten a escuchar específicamente la enseñanza del Señor Jesús hace poco estuvimos visitando una persona esta persona la invitamos a la reunión y nos hizo una pregunta que es una pregunta que hacen siempre muchas partes la señora nos preguntó hermano pero allá es padre es hijo y espíritu santo o qué si la pregunta es o son trinitarios o son unitarios si es una pregunta que se le enseña a todos lugares yo le respondí somos trinitarios hermano pero yo estoy seguro hubiera apostado que donde yo le pregunte hermana qué es eso de la trinidad ella no hubiera tenido respuestas para mí donde yo le diga hermana muéstreme por la Biblia lo que usted cree que es la trinidad los pasajes donde Dios se revela a través de tres personas y no es un único Dios o una como lo llamamos como se conocen las sectas famosas de los pentecostales unidos o los unitarios yo estoy segura que ella no me hubiera podido responder porque la mayoría de nosotros creemos en la trinidad pero nunca se nos ha sentado y se nos ha mostrado a través de todas las escrituras que Dios es uno pero trino en persona que este y este y este pasaje a través del antiguo testamento desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra la revelación del Padre del Hijo y del Espíritu Santo donde yo le diga a ella bueno muéstrame a Jesucristo antes del Nuevo Testamento yo creo que la corcho porque en la mayoría de lugares aunque decimos ser cristianos las doctrinas fundamentales como cuáles Dios es uno y trino en personas la palabra es la suficiencia y es la única verdad absoluta que la obra de Cristo la muerte de Cristo es suficiente para la salvación por la fe bueno todas las doctrinas fundamentales casi hoy en día no se enseñan casi no se enseñan miren yo estoy sorprendido que me encuentro con muchos jóvenes ministros de la danza tocan piano y cantan pero cuando uno va a hablar con ellos de la palabra son tan hermanos si lo podemos decir tan indoctos los cristianos hoy en día se acostumbraron a un cristianismo donde van se entretienen con música se entretienen con cantos con eventos con situaciones y no se les enseña la palabra de Dios hay cristianos que ni saben orar porque nunca se les ha sentado a explicarles que es la oración hay cristianos que no saben ni siquiera bueno estudiar las escrituras no saben muchas cosas pero porque están todos esos vacíos porque la prioridad de la iglesia que es el estudio de la doctrina por la palabra hoy en día no es común saben cuánto mira lo que acabamos de leer ese pasaje mira lo que dice cuánto tiempo le dedicaba la iglesia de Jerusalén a la palabra del Señor y todos los días todos los días hermanos ellos se reunían todos los días por eso les digo que eso se relaciona con el pie una iglesia local que no tiene estudios constantes de la palabra de Dios es una iglesia que cuando vienen las pruebas se calma nosotros debemos apartar días donde sentémonos a estudiar bueno quién es Dios quién es Jesucristo qué hizo Jesucristo qué es la salvación qué son las obras qué es la ley qué es la gracia qué es el pecado debe haber tiempo para eso hermano la iglesia ha perdido su valor y su esencia porque el diablo ha quitado las escrituras y ha puesto muchas cosas aún hermano no debe si lo podemos decir en prioridad nunca ni la alabanza ni las oraciones pueden superar el tiempo de la iglesia en la palabra la palabra es el fundamento tú te puedes reunir a orar con los hermanos y es también otro aspecto pero de qué vas a orar si la palabra no abunda en tu corazón hemos visto personas con las que nos sentamos a orar y cuando comienzan a orar uno las voltea a mirar y uno quisiera callarlas porque comienzan a orar y aún son irrespetuosos con su oración un día me senté con un familiar que es cristiano me dijo vamos a orar le dije amén cuando se sentó Dios te ordeno que hagas esto y esto y comenzó a ordenarle a Dios yo me volteé a mirar este nunca le han enseñado al Padre Nuestro porque el Padre Nuestro es Padre Nuestro que está en los cielos santifica tu nombre y hágase tu voluntad pero no tenía aún sinvergüenza al lado que no había sido nunca enseñado y estaba ordenándole a Dios ¿por qué pasa eso en el cristianismo? porque no hay enseñanza de la palabra aún en las cosas más básicas hermano cogen y componen canciones hermano y tú examinas las canciones a la luz de las escrituras y es pura emoción y sensualidad no hay nada bíblico tú puedes coger las canciones que hoy se componen en el pueblo de Dios y dedicártelas a tu novio a tu novio y no va a haber diferencia porque ni el nombre del Señor ponen en sus canciones ¿y por qué no está el nombre del Señor? porque hoy escasea la escritura y si hay una necesidad en medio de los hijos de Dios es tener reuniones para la palabra donde se te diga porque un día una muchacha me dijo no hermano la salvación se pierde le dije no hermana no se pierde ¿por qué usted me dice que se pierde? me dijo el pastor donde yo me reúno un día dijo que se perdía le dije ¿cuántos domingos le dedicó su pastora a mostrarle versículo por versículo que la salvación se pierde? ah no un día hablando de la ofrenda y nos dijo que si no ofrendábamos pues que perdíamos la salvación porque éramos no se que hoy no hay enseñanza hermanos y debe haber enseñanza porque el problema no está en los hermanos el problema está en la falta de estar delante de la palabra de Dios miren hermanos cuando estamos delante de la palabra de Dios la palabra es útil para enseñar útil para corregir que quiere decir que tú fácilmente en tu prudencia te extravías pero ahí está la palabra para volverte al orden útil para exhortar cuando los hermanos están desanimados y tristes uno no necesita decirle hermano anímate gózate siéntalo y comienza a hablarle la palabra y la palabra es poderosa para producir fe ánimo valor anhelo por el señor deseo para conocer al señor miren el señor dijo una cosa muy sencilla si tú me amas mi palabra guardas punto final el que me ama mi palabra guardará pero cuántos hombres hay queriendo servirle a Dios que por desconocer la palabra de Dios se están volviendo enemigos de Dios ¿por qué? porque sirviendo en su propia prudencia muchas veces trabajan en contra de lo que la misma palabra dice tiempo en la doctrina tiempo en la palabra hermano si usted tiene comezón de escuchar la palabra usted es un candidato a ser una apóstata porque en el postrero tiempo habrán hombres que no querrán oír la palabra tú vas y las personas quieren cánticos quieren películas quieren eventos cristianos cine cristiano teatro cristiano campamentos cristianos menos la palabra del Señor porque hay jóvenes hermanos que surgen en la iglesia a los 15 16 17 años se van al mundo a la primera que tienen se escapan por la falta de enseñanza porque la palabra dice instruye al niño y aun cuando fiere viejo no se apartará es la palabra de Dios hermano la única que puede corregir y enseñar me gustó mucho el testimonio de una hermana en estos días fuimos a hablar con unas personas y la escuchamos hablar unos increíbles comenzaron a hablar de la hermana y es porque hemos tenido bastante tiempo en las escrituras entonces llegaban los compañeros de trabajo a preguntarles así cosas puntiagudas incrédulos ateos y la hermana siempre tenía respuesta siempre tenía respuesta llega y dice el compañero de trabajo no es que hablar con ella es hablar como con un pastor una persona que conoce la Biblia y puede responder con la Biblia ¿cuánto tiempo pasamos delante de la palabra del Señor? miren hace un día llegó a mi familia a mi casa un hermano que tiene como 20 años en el Evangelio hermano y le pusimos a jugar un juego de preguntas bíblicas se sentó él y se sentó mi hija aquí ahí viene quien conocía más la Biblia hermanos hoy en día los cristianos no conocen la palabra del Señor y eso es un terrible problema por eso es tan importante la reunión de la palabra y que hayan hermanos que digan hermanos nos vamos a reunir todos los martes a estudiar este asunto específico cuando acabemos este asunto específico verso por verso de una manera exegética no como se hace en muchos lugares que el domingo se abrió la palabra del sembraor el otro domingo de la boda de las bodas del cordero el otro domingo de la siembra no hermano así usted nunca se va a fundamentar verso por verso tema por tema para que para que su fe no tenga vacío sino que sea fundamentada reuniones de doctrina y enseñados el siguiente tipo de reunión que nos muestra 2.42 de hechos cual es hermano perseveraban en la doctrina de los apóstoles y que en la comunión no estamos diciendo que la reunión de doctrina no debe haber comunión a veces es una mezcla ahorita lo vamos a ver por la palabra pero que quiere decir que cuando la iglesia se reúne debe haber cosas que prioricen en medio de ella la primera la palabra la segunda que los hermanos que se reúnen buscan y perseveran compartir y estar en unión conforme a lo que han recibido mira lo que dice Efesios capítulo 4 que nos habla de la reunión por causa de la comunión y esto es bastante interesante en nuestros días hermano porque en nuestros días hay lugares donde tú vas a una reunión y ni siquiera le conoces el nombre a la persona que está ahí ni sabe su vida ni sabe si está casado si no está casado si tiene hijos si no tienen hijos las reuniones de la iglesia son más que ir a un lugar a tener un rito religioso tú eres parte de lo otro son hermanos tienen el mismo espíritu han sido salvos por el mismo Señor lo que el Señor decía Cristo murió por nosotros ¿si? y ahora dice el Señor ama a Dios sobre todas las cosas pero ama también a tu prójimo una persona que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso una persona que dice que ama al Señor y no saca tiempo para estar con los hermanos es un mentiroso porque el que ama a Dios debe amar a su hermano que ve porque si no ama a su hermano que ve ¿cómo va a amar a Dios que no ve? hoy tenemos una cantidad de cristianos que son los llaneros solitarios quieren vivir solos quieren andar solos y con el tiempo tú ves que su vida es infructífera porque cuando tú te conviertes al Señor pasas a ser parte del cuerpo de Cristo y miembro los unos de los otros mira lo que dice Efesios capítulo 4 la iglesia debe tener tiempo para estar en la doctrina pero también tiempos para estar juntos ¿si? miren lo que dice Pablo yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y macedumbre pero saben cuál es el problema que cuando estamos juntos hermano tú eres un problema y yo soy un problema yo tengo cosas que a ti no te gustan y tú tienes cosas que a mí no me gustan entonces ¿cómo vamos a hacer? vea lo que dice Pablo soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor porque hay hermanos que llegan a un lugar no yo por allá no voy porque a mí no me gusta tal hermano y no me gusta tal hermano ese no ha conocido a Cristo porque el que ha conocido a Cristo hermano ama a su hermano está dispuesto a soportar a su hermano está dispuesto a sobrellevar la fragilidad de su hermano ¿sí? miran que en el ejército hay algo bastante curioso nunca mandan a los soldados de uno sino de a dos y si uno de los dos es herido el otro tiene la responsabilidad de ponerlos sobre sus hombros y cargarlos ¿tú estás dispuesto a hacer eso por tus hermanos? si tú no estás dispuesto es difícil hermano que el Señor pueda hacer una obra en medio nuestro porque es el amor la paciencia es ver tú el pecado del hermano y tener misericordia con él sobrellevarlo a veces nos creemos tan santos que vemos el pecado del hermano y de una vez se lo estamos diciendo pero ¿quién eres tú para decirle el pecado al otro cuando tú nunca te has sacrificado por él? nunca has pagado el precio por él nunca has orado por él nunca lo has sobrellevado si eso es como cuando le quieren venir a regañar el hijo el vecino a uno nunca él no tiene derecho no hay hermanos miren hermanos los hermanos que han de llevar la responsabilidad son los hermanos que tienen que cargar con la debilidad de los otros el pecado de los otros y ser pacientes y amarlos ¿hasta dónde? hasta el fin dijo Pedro porque a Pedro le pareció increíble esto Señor ¿y cuántas veces lo he perdonado? ¿7? dijo el Señor hasta 70 veces 7 miren hermanos nosotros llevamos años reuniéndonos y hay personas que nunca cambian no cambian hermanos tú los enseñas tú los exhortas tú les hablas de todo y no cambian tienes que aprender a amarlos porque así es el Señor contigo tú cuánto tiempo el Señor lleva trabajando contigo eso es comunión y eso hace parte de las reuniones de la iglesia dice solicitos o sea con disposición ¿qué? en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz miren hermanos cuando tú primero es la doctrina pero cuando tú escuchas la doctrina y el Señor cautiva tu corazón por la palabra tú vas a decir yo estoy dispuesto a seguir al Señor por la palabra y estoy dispuesto solicito a guardar esa unidad que el Señor ha dado y mira curiosamente hoy los hermanos no saben ¿qué es esto? un cuerpo ¿cuántas iglesias hay hermano? dígame no pero si aquí hay como una cuadra hay como de a tres pero en la Biblia solo había un cuerpo la única manera de que una iglesia fuera dividida es según el lugar donde vivía ¿sí? y debemos estar dispuestos a trabajar y a guardar esa unidad la unidad del cuerpo la unidad del cuerpo recibe a todos los que son de Cristo esa es la medida pero también rechaza todo lo que es sin Cristo toda doctrina toda enseñanza toda práctica que no provenga del Señor ni de la palabra no debe haber lugar en nosotros ¿sí? mira lo que sigue diciendo Pablo en el vínculo de paz un cuerpo un espíritu hermano ¿cuántos espíritus santos hay? uno uno la tercera persona de la Trinidad cuando tú fuiste nacido de nuevo y creíste y fuiste sellado ¿con qué espíritu fuiste sellado? con el mismo el mismo espíritu que tienes tú lo tiene el que es bautista lo tiene el que es el pentecostal el que es carismático el que es metodista desde que haya nacido de nuevo es uno en el espíritu contigo el problema es que hay muchos lugares donde hay muchas personas que no han nacido de nuevo hermanos que dicen que son cristianos pero no hay la evidencia del espíritu en ellos eso ya lo hablamos un domingo con los hermanos ¿no? como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos y si todos creemos en el mismo ¿por qué no podemos estar juntos? ¿qué nos divide hermano? ¿a ti qué te divide de otro hermano? que tal vez tú hablas lenguas y él no eso no es importante si creemos en el mismo Señor en el mismo Padre debemos recibirnos que tal vez él no canta como tú no importa somos hijos del mismo Padre y debemos estar solicitos en guardar esa comunión y esa comunión se guarda a través de las reuniones prácticas de la iglesia ¿sí? primera reunión hermano la palabra segundo aspecto de las reuniones de la iglesia la comunión hermano en la comunión tú sabes lo que vive la hermana hermana llega a la reunión hermano mis hijos están apartados oren por mí pero hay lugares donde tú ni siquiera puedes acercarte y hablar al pastor porque tienes que pedirle una cita ¿qué comunión es eso? estos días vimos un lugar que están haciendo como un reality para cristianos y el premio era pasar un día con el pastor que vergüenza hermano cuando el pastor debería estar en medio de los hermanos dice Timoteo dice Pablo Timoteo si vas a escoger un anciano entre vosotros que sea un buen esfuerzo un buen padre que abra las puertas de su casa para que los hermanos entren y un día le dije a un hermano ¿cuántas veces has ido a la casa de tu pastor? dijo nunca y aún así confías en lo que te enseña comunión el señor dormía comía vivía con los apóstoles hermano pero no los hombres se creen grandes y se hacen ¿qué? fuera del cuerpo como si fueran eso no es el cuerpo en el cuerpo de Cristo el único grande es el señor y aún los apóstoles los maestros evangelistas los que presiden deben ser ¿qué? como los que sirven los hijos eso es el cuerpo de Cristo pero yo sé que esto miren hermano ustedes saben no se les imaginan cuántos problemas uno se gana por enseñar estas cosas porque muchos han montado su toldo aparte y defienden a capa y espada su reino no el reino del señor su reino y su iglesia pero la iglesia no es de nadie la iglesia es de Dios y debe conformarse las escrituras pero uno se gana hasta yo tengo la mayoría de familias cristianas y todos nos dicen que somos una secta ¿qué podemos hacer? pero cuando uno abre las escrituras hermano yo tengo un tío que trabaja todos los domingos en el señor dice él ¿y saben para qué trabaja? para organizar las rutas todas las mañanas para poder ir a una reunión cuando el mismo ejemplo de la iglesia local nos muestra que nos reunimos con los que estamos cerca y todo es más fácil pero eventos rutas bazares recoger plata recoger plata y ¿para qué? para alimentar un monstruo que le llama cristianismo que no que no se conforma la biblia eso es terrible hermanos ¿no les parece? ¿no les parece? segundo aspecto la comunión hermanos el tercer aspecto así sea por encima cada uno ¿cuál es el tercer aspecto nos daría para solo estamos viendo el pie del candelero hermanos 2.42 ¿cuál es el tercer aspecto? en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y de alguna manera la reunión todos los domingos cuando se parte el pan expresas eso la comunión del cuerpo la unidad en la sangre y en el sacrificio del señor miren hermanos la reunión de la cena cada domingo no es un invento de un hermano es un mandamiento del señor es un mandamiento del señor creyentamos recibir por el espíritu santo miren lo que el señor les dijo ahí antes pues le damos 1 Corintios 11 11.23 dice porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que es lo que recibió Pablo el señor que también se enseñaba y que era una práctica común de la iglesia en que todos los domingos se reunían a partir el pan porque mira dice que el señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad y comer este mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mi es un que hermano un mandamiento del señor porque un mandamiento uno cree que los mandamientos del señor son gravosos no son gravosos porque el señor siempre nos hace tener memoria de él a través de la copa y a través del pan porque una de las características del hombre es que el hombre tiene la tendencia a olvidarse de lo que es importante hoy en día tú vivas un cristianismo donde el importante es el pastor el cantante la alabanza los lugares y donde está el señor Jesús tenemos un cristianismo profetizado en apocalipsis 3 donde se le habla al señor a la doisea tú dices que eres rica y te has enriquecido y no tienes necesidad de nada y saben que el señor estaba afuera de la iglesia ese pasaje que nosotros decimos siempre el señor está a la puerta y llama y si alguno le oye la voz y le abre entrará y cenará con él no es para los incrédulos es para una iglesia que se enriqueció y sacó afuera al señor tú puedes creer la locura del cristianismo hermano que sacaron al señor sacaron la palabra del señor sacaron la mesa del señor y la han llenado de circos hoy los pastores y yo le digo esto al que le caiga el guante que se lo chante hay pastores que no hay hombres que son serios y son de Dios pero hoy la mayoría de pastores son cuentachistes si no son cuentachistes se paran al frente a panfarronear todas las cosas que han hecho ¿dónde está Cristo donde está la cena el señor el señor dijo hagan esto para que no se olviden que ustedes son salvos son hijos y tienen una futura eternidad asegurada porque yo morí por ustedes hagan memoria de mi muerte hagan memoria de mi resurrección y no se olviden yo vengo pronto hagan esto hasta que yo venga no se olviden ustedes son extranjeros y peregrinos en esta tierra su ciudadanía su esperanza está en los cielos de donde yo volveré la memoria de la cena del señor hermanos es una práctica viva edificante que tiene la iglesia y hace parte de las reuniones de la iglesia amén mira que nosotros si pusiéramos el orden hubiéramos puesto no se que de primeras y el señor deja de ultima las oraciones reuniones de oración porque hermano porque tu no puedes orar si realmente tu no conoces al señor por la palabra primero necesita que que se te adoctrine otro aspecto tu no puedes orar si tu no estas en la comunión de los santos porque algo que es la oración es el instrumento que la iglesia ha recibido para que junta en armonía avance el reino de los cielos mira que tu puedes orar tu oración puede ser cumplida con el señor pero el señor dijo donde dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra o será hecho que es eso comunión con el cuerpo hermano en la en aspecto de las oraciones también nos habla otro aspecto que es la manifestación de los dones espirituales en medio del cuerpo de cristo yo solo quiero leer un paseo ahí en por lo menos primero a los corintios 14 versículo 26 o sea en las reuniones de la iglesia hay que hermanos palabra comunión si y la mesa del señor son ingredientes que hacen parte de las reuniones de la iglesia pero mira este pasaje también nos muestra el aspecto de las oraciones y el aspecto de el servicio de cada uno en medio de los santos que ahí puede ser hermanos cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo tiene doctrina tiene lengua tiene revelación tiene interpretación hágase todo para edificación eso nos habla del aspecto de la mutualidad en medio de la casa de dios en la casa de dios hermano todos los que son de cristo pueden traer algo a la reunión uno doctrina otro ciencia otro hablar lenguas otro revelación otro interpretación pero el propósito de todo es que edificar la casa o sea porque es que a veces digamos nosotros teníamos el problema de la esposa de un hermano ella nunca iba a reunión pero cuando iba a reunión oraba para avergonzar al esposo así era hermanos no eso no es una oración es una vergüenza cuando la esposa avergüenza a su esposo para edificación hermanos lo exponía en la oración hermanos todos decíamos señor cállala cállala porque como ella va a orarle al señor exponiendo a su esposa y solo venía eso hermanos nosotros no debemos usar la iglesia para tirarnos piedra los unos a los otros ni para mordernos como dice el señor de los gálatas si todo por amor que si yo voy a hablar algo lo hago por amor no por mostrar que yo hablo en lenguas y que interpreto si porque hoy en día las cosas se hacen con un espíritu tan contrario hermanos Pablo sigue hablando dice si alguno habla lengua extraña sea por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete que es esto si usted habla lenguas es normal y es del espíritu pero si no tiene interpretación de las lenguas no edifica porque si usted habla lenguas y nadie entiende de qué sirven imagínese yo sentarme aquí a predicarles en inglés de qué les va a edificar hermano a menos que usted sepa inglés entonces el señor da el don de lenguas pero también da el don de interpretar las lenguas pero todo eso debe estar en orden no es que tú hablas en lengua tú hablas en lengua y tú hablas en lengua esto parece un circo uno en uno en orden lo acabamos de leer hermanos lo estamos leyendo en orden y dice a lo más tres o sea que en la reunión eso no debe priorizar no se debe ocupar mucho espacio si lo tiene uno dos tres háganlo pero no más ¿saben por qué Pablo le dice esto a los corintios? porque la iglesia en los corintios era un desorden terrible terrible entonces el señor tiene que poner orden en la casa de Dios porque hay una manera de conducirnos en la casa ¿sí? dice el Pablo a Timoteo Timoteo te escribo esto para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios columna y baluarte la verdad o sea que nosotros debemos saber cómo reunirnos y cómo hacer las cosas en desorden y yo he puesto documentales en la página hermano donde todos comienzan a hablar lengua y se botan al piso y se revuelcan y comienzan a botar baba y que hay agigamiento si fuera agigamiento se conformarían las escrituras de su interior correrán ríos como dice la escritura ¿sí? dice y uno interprete si no hay intérprete calle en la iglesia miren hermanos esto es muy serio una hermana cuenta el testimonio de que un día ella fue a una congregación vio que un hombre comenzó a hablar en lenguas y comenzó a imponerle las manos a los otros nadie lo conocía los hermanos como estaba hablando en lenguas se dejaron imponer manos ¿saben qué era hermano? un satanista maldiciendo a los cristianos como nadie sabía la interpretación de lo que estaba diciendo lo estaba maldiciendo por eso Pablo dice si no hay intérprete que no hable porque no edifica si usted quiere hablar en lenguas habla para usted mismo pero no en la congregación ¿sí? dice y también así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen o sea que en la iglesia también hay personas que profetizan de nuevo y es de Dios y tú no puedes porque a veces tiene el hermano que dice no hermano todo esto en la Biblia no profetiza no es un don un regalo para la iglesia que debe ejercerse en medio de la casa cuando el Señor lo da hay varios casos en hechos están reunidos los hermanos y llegó un hermano se puso un cinto y comenzó a decirle a Pablo el Señor dice el hombre que tenía este cinto va a pasar esto y esto y esto pues la Biblia dice que vamos a ser perseguidos pero el Señor estaba avisando a Pablo directamente que él iba a pasar por una experiencia y a veces eso pasa en la iglesia ¿sí? no debemos limitar al Espíritu desde que sea conforme y en el orden del Señor y los demás oigan y no traguen entero juzguen ¿sí? porque a veces la persona puede tener una tendencia a creer y hablar cosas que no son entonces la iglesia no calla pero juzga que no es del Señor ¿sí? dice si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado calle el primero porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados o sea un orden porque es que a veces está el hermano orando y otro hermano comienza a orar y le atraviesa y lo calla orden orden en el Espíritu con delicadeza con la prudencia del Señor y dice porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas eso de que no me puedo callar hermano no me puedo callar está acá donde me sale eso no es del Señor su espíritu está sujeto a usted ¿sí? ¿estamos entendiendo? eso que no pueden dejar de hablar no hermano su espíritu está sujeto a usted ¿saben quiénes son aquellos que no pueden sostener y detener la movida espiritual? los medios ¿se ha visto los medios? los brujos que son intermediarios y que meten con demonios viene el demonio y los coge y no pueden callarse ni controlarse no el cristiano el espíritu del cristiano está sujeto a la voluntad del cristiano y eso nos guarda de desórdenes de espectáculos o de manifestaciones que no sean bíblicas ¿sí? pues Dios no es Dios de confusión sino de paz entonces en medio de todo esto debe haber ¿qué? la paz del Señor como en todas las iglesias de los santos vuestras mujeres callen en la congregación ahí está hablando del aspecto de la enseñanza de la palabra ¿sí? que no se fue dado a las mujeres un aspecto que fue dado a los hombres nosotros teníamos el problema que estaba predicando el hermano y comenzaba la suegra y se le atravesaba porque el vínculo familiar a veces en el medio de la iglesia se malinterpreta y se respeta a los hombres que el Señor ha puesto ¿sí? son las cosas que debemos aprender hermano para que las reuniones y el pie de la iglesia sea firme dice porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice si quieren aprender algo pregunten en sus casas a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación pero no hay que aislar este pasaje del resto de las palabras en las otras palabras encontramos a mujeres orando ejerciendo sus dones profetizando hablando lenguas ¿sí? el Señor dijo vuestras hijas y vuestros hijos incluida la mujer hablarán verán visiones hablarán bueno muchas cosas pero en el aspecto de la enseñanza de la doctrina es peligroso cuando una mujer se pone en el lugar que el Señor le daba al hombre es el espíritu de Jezabel en la iglesia Apocalipsis habla de eso ¿sí? de Atalía entonces ya hablaremos de esas cosas dice ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor más el que ignora ignore o sea el que no le interese lo que diga la palabra ignore así hermanos procura profetizar y no impidáis el hablar en lenguas pero hágase todo decentemente y con orden entonces el pie nos habla de esto hermanos de las reuniones de la iglesia en sus varios aspectos hay varios libros donde los hermanos han profundizado en esto pero por lo menos verlo así de manera rápida nos da una buena base en el Señor para conocer la manera que el Señor se mueve en medio de sus iglesias normales bíblicas locales amén vamos a orar hermanos porque me tomé como mucho tiempo Señor te damos gracias por tu palabra que no es solo una palabra ni solo una enseñanza sino es el modelo que tú has establecido para tu casa ayúdanos ayúdanos a perseverar y amar tu palabra tu voluntad y a desear de todo corazón que en medio nuestro tú puedas levantar iglesias normales con un mover genuino de tu espíritu verdadero que tú te puedas gozar en tu amada que tú al ver la veas a una novia ataviada y madura a la cual tú le puedes confiar tu voluntad y tu propósito y la cual te va a representar fielmente en medio de la tierra oramos Señor oramos para que tú pongas esa carga en nuestros corazones y podamos trabajar para que tú puedas tener una casa conforme a las medidas y al modelo que tú has mostrado con los materiales que tú has mostrado Señor donde tu nombre se ha invocado y donde tu nombre sea glorificado todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo para gloria y honra de Él Amén Amén